No es la primera cicatriz que tengo, pero será la última que me harás. ¡Ni en tus sueños! ¡Corre! ¡Alguien recórcelo! ¡Ahora vas a ganar! ¡Arráncrele las orillas! ¡Ríndete, fiel rosa! ¡Hiciste lo que yo quería que hicieras! ¡Ahora todos podemos jugar con tus entrañas! ¡Lo único que lamento es que no voy a vivir para ver la expresión de tu cara cuando Gondor caiga y toda la escoria humana sea carneada como ganado! ¡No! 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 ¡No!